Desde, bueno, esto empezó en Hollywood obviamente que hay que marcar la diferencia entre lo que es voz original y doblaje porque por ahí uno ve las películas de Disney, el caso más famoso es Robin Williams haciendo del genio de Aladino o Aladín, y uno dice, no, qué espectacular, es actor de doblaje, no sé qué, no, 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 no las líneas del genio de Aladín, Robin Williams las grabó sin tener la referencia visual a lo mejor tenía pegado un dibujo del genio para que él viera cómo era más o menos pero vos ves los videos del making of y él está con el guión actuando y siendo súper expresivo y haciendo lo que quería con el personaje y eso después pasaba a la sala de animación y se animaba sobre lo que él hacía, eso es voz original, con lo cual muchas veces obviamente Disney para poder vender más aún esas películas recurrían a actores grosos, actores consagrados como Robin Williams en este caso, o en el caso del Rey León, Jeremy Irons haciendo la voz de Scar y eso en cierto momento se le ocurrió a algún cráneo de Disney decir, ¿por qué no lo hacemos con el doblaje también? y el caso más emblemático que fue el primero fue poner a Ricky Martin haciendo la voz de Hércules en Hércules de Disney, lo cual te da un Hércules caribeño, que es griego, pero te da la voz... uno ya lo tiene como acostumbrado, entonces es como hasta divertido y ya quedó así pero técnicamente Ricky Martin tuvo un montón de falencias en eso, el neutro no era tal no sé cómo habrá sido el proceso de grabación, pero me imagino que le debe haber costado más el sincro, no tenían el entrenamiento, como tampoco un actor de doblaje tendría el entrenamiento que tiene él para estar dando un concierto, bailando y cantando al mismo tiempo sin embargo se sigue recurriendo a eso, a los famosos star talents esto de elegir a una persona famosa para vender más una película pasó hace poco también con la película La vida secreta de las mascotas del ámbito local fue Campi, el comediante Campi que lo llevaron para doblar a un personaje y que fue muy criticado a mi gusto injustamente porque él no eligió lo que hizo lo pusieron a hacer eso y le pidieron que fuera argentino y que sonara como argentino porque la película utilizó comediantes de varios países de Latinoamérica hay un personaje que lo dobla un comediante colombiano, creo que hay una venezolana no recuerdo ahora bien la formación y Campi fue y hizo lo que le pedían y a mí me consta porque yo conozco a la gente con la que él tuvo una mínima preparación para ver lo que era el doblaje acá y es un gran actor y es muy, muy maleable y muy flexible en lo que se le pide y sí, obviamente, con cinco minutos de ver lo que es el doblaje no vas a ser un gran doblajista y sin embargo lo hizo muy bien y es distinto también cuando, más allá de que le falte la parte técnica vos usás a un actor para representar a un personaje distinto es cuando pones a un periodista deportivo o a un corredor de autos o a un cantante, como hablábamos en el caso de Ricky Martin Matías Martin, el mismo apellido tiene hizo también un personaje en Los Increíbles, en el doblaje de la versión rioplatense que se hizo y más allá de que uno podía decir está bien, es Matías Martin, digo chabón no es actor, viste, bueno pero ver esas cosas, que grandes producciones de Disney se podrían doblar con nosotros, con nuestros compañeros que tanto nos esforzamos y que tan bien trabajamos en esto y no, como va a vender más entradas que lo doble, no sé Ricardo Darino o Nico Vázquez en el caso de Cars que había hecho el Rayo McQueen que es actor Nico Vázquez, pero no tenía todas las herramientas técnicas de un actor de doblaje qué sé yo, yo no sé si creeron mucho en que un Star Talent va a vender más una película algunos salen bien, en Shrek el que hace la voz del burro era un Star Talent y el chabón la rompe, la rompe pero es re contra mexicano, o sea, requete contra mexicano para el burro de Shrek funciona otro personaje tal vez le hubiera quedado un poco sucio es demasiado obviamente que al Star Talent que convocan le va a divertir un montón hacer doblaje pero vos que estás, en mi caso, hace más de 10 años haciendo esto decís, mirá vos, podría haber hecho un personaje en una película de Disney y no, porque para que venda más traen a un actor de tele que no tiene ni idea o peor, traen a un deportista que no tiene nada que ver y lo ponen a hacer y yo no voy y digo che, ¿vos jugaste un partido en la primera del Barcelona? porque voy y yo soy la voz de un personaje de una serie va a ser re divertido, va a vender no, no sucede el doblaje es como cualquier actividad freelance últimamente se está luchando mucho por lograr una representación de la Asociación Argentina de Actores a nosotros todavía no se nos considera como actores un poco sí, porque todo lo que se trabaja y todo lo que se graba para Encuentro y Paca Paca se paga a través de actores y eso hace que te estén considerando un actor pero si no, los estudios a los actores los califican como proveedores vos proveés un servicio para el estudio por eso mismo también como en cualquier trabajo freelance cuando estás empezando te pagan un poco menos ya si tenés un poco más de trayectoria y sabés que te quieren porque sos bueno tal vez podés luchar por un poco más de plata hay mil consideraciones para hacer al respecto y sí, se puede vivir del doblaje hoy por hoy hay que laburar mucho para poder vivir solo del doblaje por eso la mayor parte de los actores de doblaje son además locutores para poder grabar alguna publicidad de vez en cuando y con eso solventar lo otro inclusive hay actores de doblaje que durante el día trabajan en una oficina y a la tarde noche hacen doblaje o, qué sé yo, se dedican a vender dulces preparados en casa digamos, es una tarea freelance con lo cual te rodeás de otras tareas freelance para poder complementar yo siempre digo lo mismo yo empecé a los 19 vivía con mis viejos no necesitaba la plata o sea, la plata que yo ganaba con doblaje que era muy poca la usaba para salir para comprarme ropa lo que fuera ya después cuando empezó a haber más caudal de laburo bueno, empecé a poder mantenerme yo lo que hacía pero todavía para mí la clave es si vos querés vivir del doblaje tenés que buscar buscar por todos lados mejorar vos tener las herramientas necesarias para que te consideren un buen actor de doblaje y que te den trabajo no sirve desde la comodidad de yo ya hice un protagónico en una serie yo necesito cobrar más no, no insisto yo empecé con un protagónico en una serie haciendo Power Rangers me duró medio año después bajé de vuelta a tierra empecé a hacer mozo 2 árbol 4 digo no es un trabajo con muchos altibajos como cualquier cosa freelance a veces el laburo sube a veces el laburo baja con lo cual sí se puede vivir del doblaje hay que ponerle garra en los tiempos donde sobra el laburo ahorrar ser inteligente para cuando venga el invierno poder subsistir Ali sé cuando mientes siempre enrulas tu cabello como te dije antes el doblaje en Argentina está creciendo yo considero que acá hay actores de excelente nivel actores mexicanos que han venido de doblaje que han venido a dar cursos o workshops han reconocido que acá hay gente que trabaja muy bien y que podría tranquilamente trabajar en México lo cual hoy por hoy significa que estás en las grandes ligas podrías estar en las grandes ligas digo uno admira mucho el doblaje mexicano que te digan que estás a la par es bueno está muy bueno y yo conozco varios actores acá en Argentina que tienen esa esa capacidad donde tal vez si haya un poco más de falencia acá en Argentina con las traducciones y adaptaciones uno agarra los guiones y son muy difíciles de sobrellevar a veces se paga muy poco por las traducciones que hay hoy por hoy en doblaje y la calidad acompaña esa calidad esa calidad de plata acompaña la calidad después del guión eso en México lo tienen mucho más aceitado tienen gente que ya hace años se dedica solo a la traducción de doblaje son gente que ha aprendido ya y que está mucho mejor en ese sentido como te digo la calidad actoral está otra cosa donde bastante se falla es la parte de dirección acá hay muchos directores que empezaron como operadores técnicos y su único trabajo era operar y manejar el Pro Tools y fijarse en las cosas técnicas hasta que un día estaban acompañados de un director que se dedicaba a dirigir la parte actoral y todo y un día el estudio para ahorrar plata les dijo bueno el director va a volar y ahora vos que antes solamente te dedicabas al Pro Tools y a operar ahora vas a tener que dirigir también con lo cual eso generó que haya algunos que siguen operando igual que antes y lo único que te hacen es marcarte si te quedó corto o largo lo que grabaste y hay muchos otros que lo tomaron como una responsabilidad grosa y se formaron al respecto y tienen un criterio y tratan y se esfuerzan y eso es lo importante tener del otro lado un tipo que vos ves que se preocupa por la calidad del producto final la realidad es que eso acá a veces falla mucho y se nota cuando lo escuchas se nota cuando lo ves al aire porque vos podés creer que sos el mejor actor del mundo pero si Darín que es considerado el mejor actor hoy por hoy en Argentina no lo dirigen bien y seguramente en alguna escena no va a estar muy bien lo que hace si tiene un buen director atrás seguramente la va a romper porque es así el actor necesita dirección si no vivís autodirigiéndote y si te acostumbras a autodirigirte el día que te toca que te dirijan no te lo bancás porque ¿cómo me vas a marcar si yo esto y eso eso cuesta eso hace que a veces el nivel se rompa un poco y que los que están empezando ya se creen que son capos porque no les marcan nada en un estudio pero resulta que era porque el estudio había estado mal y entonces van a otro estudio donde le marcan todo y dicen no, pará no, no, no el doblaje no es para mí y terminan dejando el doblaje hay gente que se quema realmente porque le pasan esas cosas y después no quieren grabar más y por ahí el pibe tenía talento y no le dio para seguir el doblaje argentino para mí hoy está está muy bien está muy bien como siempre digo una de las cosas que yo siempre comparo es lo mejor del doblaje argentino está a la par del mejor doblaje mexicano está muy cerca el doblaje mexicano sigue siendo un poco mejor pero un buen doblaje argentino está muy bien un mal doblaje mexicano sigue siendo mucho mejor que un mal doblaje argentino o sea cuando acá se hace un mal doblaje es muy malo es realmente malo un mal doblaje de México eh zafa está bien eso es donde todavía se se nota más el el contraste si se quiere